¿Cómo así sacar el calendario Zona y por qué no el grupo como para explotar más lo que es el grupo de ustedes? Bueno, yo tengo muchísimas razones, pero te voy a dar dos que son las más importantes. Este es un proyecto que yo tenía hace muchísimo tiempo, un proyecto más bien personal. Quiero hacer este calendario, evidentemente no me había atrevido, hasta que vino una compatriota aquí en los Estados Unidos, ¿verdad, Daiti? Y vi tu calendario y yo dije, sí se puede. He visto calendario de compañeras ecuatorianas en Ecuador, que muestran de verdad mucho, que estoy dependiendo de cada gusto, pero déjame decirte que me lo vine pensando durante mucho tiempo y dije, este es el momento, ya nos abrieron el camino, hubo alguien, yo te dije tú que nos abrieron el camino, lo quise hacer como proyecto personal mío. La segunda razón por la que el grupo no está incluido es, como tú puedes ver, tengo dos chicas que apenas tienen 18 años. Yo creo que este no es el momento más indicado para ellas tomar la decisión de salir en un calendario, en una foto, en un equipo, en el escuario, porque en el calendario yo sí uso ropa, no sé. Yo creo que a los 18 años todavía ellas no están en la madurez que ellas necesitan para asumir las consecuencias de tomarse una fotografía que se va a publicar al mundo, ¿verdad? ¿Quién quita? Y más adelante, ellas van a seguir a las cartas universitarias, y tenemos a una sanadora de los Estados Unidos, una sanadora, algún juzgado público, o alguna reina de belleza. Yo creo que para ellas tomar esa decisión, tienes que pensarlo muy bien, para poder en el futuro aceptar las consecuencias sociales que es por el país. Entonces esas fueron dos de las razones más importantes. Yo creo que ellas están de acuerdo en todo momento con lo que estoy diciendo. Hemos visto políticos, reinas de belleza, que han sido destituidas de su cargo por una fotografía que en su tiempo ellas pensaron que era una fotografía no siempre. Eso yo no quiero que mis chicas les pacienes. Cuando ellas tengan la madurez necesaria para asumir lo que esto significa, lo vamos a hacer. Perfecto, me parece muy bien. Algo de más adelante uno se arrepiente de ser del fósforo. Exactamente, sí. Imagínate el gusto político. Reina de belleza, que le rán, imagínate yo puedo tener una hermosa senadora, una candidata a diputar, una cosa dentro de mi grupo y tal vez en el futuro, va a salir a producir una fotografía que para nosotros es inocente, pero que se va a ver más mala a lo mejor en su carrera. Así es. Tengo entendido que ya han sacado un CD. ¿Quién me quiere contestar? Le estoy preguntando más a ella porque veo que ustedes son un poco nuevas, ¿verdad? O alguien me quiere responder. Bueno, Avis la que tiene más tiempo en el grupo, Teví, Farte sigue y yo tengo un Avis en el grupo, pero en realidad va a ser CD de su primera producción en un marido. En el amigo, o sea, la primera producción yo empecé como una solista. Como solista. Como solista, por eso es que mi primera producción, desde Cumbiamba, se realizó solo conmigo, ¿verdad? Y mi segundo CD que Dios mediante el sale en febrero, sigue de la educación completa. Estamos trabajando. Estamos trabajando en eso. O sea, que ese sería su nuevo proyecto, ¿no? Como grupo musical. Como grupo musical. Y dentro del CD, ¿qué tipo de canciones? ¿Hay canciones inéditas o...? Bueno, es una mezcla bien interesante de canciones ecuatorianas de la ayer, pero con un poquito de esas son más de hoy. Tenemos también algo de bachata, algo de merengue, ¿verdad? Producciones inéditas no tenemos, pero sí tenemos arreglos inéditos. Tengo una bachata que todo el mundo la debe recordar. Se llama Nostalgias de Amor, de la señora Silvana Ibarra, ¿verdad? Que era una balada romántica en su tiempo y que yo la hice por convertirme en estrada como una bachata romántica muy bonita. Tenemos un merengue salembre mala, un merengue tipo mambo, más bien, que también va a ser parte de mi producción, como te digo, bachata, y sobre todo, lo más importante, música ecuatoriana. Perfecto. Quiero que cada una de ustedes ya realmente tenga mucho material, aunque no lo crean. Solo con mucho cariño, pero me gustaría que cada una se despida dando un mensaje a su público, a su fan, porque tengo entendido que están teniendo realmente mucha acogida. Las escucho por todas partes, todo el mundo cuando escucha a Maribella, sobre todo a los chicos. Y Noticiero Universo, que las está apoyando también. Sí, sí, sí. Empezando desde los chicos de Noticiero Universo, ¿no? Yo también para apoyarlas a ustedes, pero veo que de verdad las felicito a cada una de ustedes porque están teniendo mucha acogida. y qué bueno, ¿no?, de que quizás estén haciendo algo diferente de los demás grupos. Entonces, me gustaría que alguien haga algo que quiera generar a alguien más, algo. Yo creo que sería bueno que cada una de ellas diga su perspectiva y lo que piensa y lo que espera de este grupo y enviarle un saludo, sobre todo, pues, a los fanáticos. A los fans, a los fanáticos. A todos los muchachos. A todos los muchachos, díle un poco. Aprovechen. Aprovechen. Para todos los muchachos que piensan que no pueden a Arby la Bella. Esa característica de nosotros, todos nos apellidamos la Bella. Se le apellidimos. Sí, se le apellidimos. Para todos los muchachos que no pueden, que no pueden a lograr Arby, que sí pueden luchar lo que ellos quieren. Y para todos los fans que nos están apoyando allá afuera, que muchas gracias en besos. Sí, bueno, Luz y la Bella, para todos los fans, muchas gracias por su apoyo, por su support. Queremos decirles que pidan por esta obra que se les va a dar. Aquí estamos llenas de proyectos. Hay muchas cosas por venir. Y no tengan pena, estamos aquí para ustedes. Nos dedicamos al público. Muchas gracias. Luz y la Bella, quiero agradecer a todos por todos sus apoyos. Porque si ustedes nos hubiéramos hecho tan bien. Bueno, yo soy Marirella, la directora del grupo. Y déjame decirles que es como una experiencia maravillosa para mí. Es algo que de verdad transformó mi vida. Como le dije en un comienzo a este entrevista, había perdido la fe. Creí que no se podía. Y los comentarios al comienzo, cuando uno comienza una carrera son muy duros. Pero déjame decirte que con amor, con trabajo, con tenacidad, todo se logra en esta vida. Estoy muy orgullosa de mi grupo. Estoy muy orgullosa de mis chicas. Son chicas todas estudiantes de sus casas. A las que les pedí permiso a sus padres, para que me acompañaran en nuestra agrupación. Y hemos tenido el éxito que estamos teniendo gracias a todos ustedes. A los medios de comunicación que nos abren las puertas siempre que están dispuestos a tomar una nota bonita sobre mi agrupación, sobre nuestra agrupación y sobre todos los fanáticos. Aquí estamos, llegamos para quedarnos en el corazón de todos ustedes. Y recuérdenlo, nosotros somos sus amigas, Marivella y... ¡Sus bellas! Antes de que terminemos, ¿no? Una pregunta para sus fans. ¿Quién es la más coqueta del mundo? A ver, ¿quién es la más coqueta? Queremos saber, queremos saber eso ahí. ¿Quién es la más coqueta? La rompecorazones. ¿Quién? A mí. A mí la mecha. ¿Tú la consideras la chica coqueta, que llama mucho la atención con los chicos, o el invento de tus amigas? No, yo soy una mujer que... Mírame por no me toquen. ¿Y la más calladita, la más tímida? Sí, la más tímida. La más calladita. La más calladita, sí, no. Ella es otra que le sigue, ella es sexy también, muy sexy. Tiene mucha acogida con los fanáticos, pero sí es más reservada. Sí, ella es un poquito más reservada. Eso sí, cuando se refiere al baile y al canto, es explosiva, pero es la más reserva. Bueno, como les dije hace rato, de verdad para mí es un gusto haber estado aquí con ustedes, poder llegar a hacer esta entrevista. Realmente creo que es un buen grupo y que van a seguir teniendo muchos éxitos. Creo que se lo merecen por unas chicas muy bonitas, muy talentosas. Y yo creo que ustedes van a subir mucho. Como grupo musical, yo creo que de verdad que ustedes van a tener muchos éxitos. Y siempre sigan para adelante. Y como dijiste, Maribel, ya hace rato, que de pronto hay una crítica o algo así, pero eso no importa. Mientras más crítica es porque ustedes más van subiendo, eso se los puedo asegurar. Pero hay mucha gente a sí mismo que siempre los van a estar apoyando. Me incluyo en eso. Siempre los van a estar sacando una nota bonita, pero igual no se me escapa. Y de verdad, de corazón, muchas felicidades a cada una de ustedes. Y que sigan teniendo muchos éxitos. Muchas gracias. Queremos agradecer a esta tremenda oportunidad. Como te digo, yo admirado siempre tu carrera. Siempre bien he visto tu segmento en el periódico. Parte de eso he visto todo lo que tú haces a través de las fotografías en Facebook. Porque todo el mundo sigue tu carrera en Facebook. Y para nosotros es un gran honor de verdad que estar aquí es uno de nuestros sueños. La hecha de realidad. Y estamos muy contentas y estamos siempre para servirte y para servir a los amigos de Noticiero Diverso. Y para todos los medios de prensa también. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.